Dale elevándome, tu bailo es perfecto, vamos coloreando el mundo con amor Hola que tal, yo soy Claudia Ambriz y este es el programa Estrellas Musicales El día de hoy nos encontramos en Finca Las Palmas Y tenemos en el estudio invitados especiales, ellos son la clica alterada También como conductor invitado está Domingo, integrante del grupo Carabo Y bueno, para empezar este programa vamos a ver el siguiente video ¿Qué tal amigos? Nosotros somos la clica alterada Y queremos mandarles un fuertísimo saludo a Video Nemesis y las Estrellas Musicales Muchas gracias por la invitación, compadito, gracias Somos la clica alterada ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? Estamos aquí ya con el grupo La Clica, ¿cómo están muchachos? Bien, 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 aquí ya agradeciéndoles por esta cordial invitación, aquí estamos con ustedes, bueno todos, vamos a tener de pasárnosla bien con toda la gente que nos está viendo ahí, saluditos hombre. Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa de Estrellas Musicales, presentense rápidamente, por favor. Pues yo soy el Dani, el tubero de La Clica Alterada, gracias por esta invitación. Yoli Walker bajo sexto, primera voz, saludos, Pula Clica. El Durango de la Clica, cordiodero, compadito. Batería, segunda voz, el lagarto, Jorge. Bajista de La Clica Alterada, Ezequiel. Yo soy Cheche, el bailarín, de La Clica Alterada. Ahí está compadrito, hombre. Pues ya nos llaman señores y señoras, ellos son... ¡La Clica Alterada! Bueno, y también aquí tenemos como invitado especial a un gran amigo, Domingo, que viene como conductor invitado. ¿Cómo estás amigos? Hola Claudia, buenas tardes, es un gusto, muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentos aquí con los amigos de La Clica, hoy en esta tarde que nos andan promocionando su nuevo material. Y pues antes que nada, mandar un gran saludo a toda la gente que nos está viendo, el agradecimiento a Clau, que es una gran amiga, y hoy nos tocó, pues haciendo los pelinos, Clau, aquí por primera vez conduciendo. Pues muchas felicidades amigo, te voy a tener que dar la patada de la suerte. Más adelantito. Y creo que tengo buena pata, ¿eh? Ay, joder, porque no me manda hasta allá, pero está muy bien. Bueno, se puede estar con los amigos de La Clica, Clau. ¿Qué nos trae chicos en esta tarde? ¿Qué vienen presentándonos? Vamos a presentar apenas nuestro nuevo material ya con temas inéditos propios, para que pues ahí se los encargamos a toda la gente bonita, que nos apoye. Claro que sí, pero a ver, pero eso no me sustrajes, porque yo los veo muy elegantes, bien guapos, tienen ahí las notas de sol. Vuelta, vuelta, para toda la gente que está viendo, yo te aquí todavía voy a ir en su casa. No, pues qué guapos chicos, ¿quién les diseña el vestuario? Bueno, tenemos un amigo que es de Tulpetlac, a lo mejor por ahí muchos lo conocen, es Juan Chavarría, saluditos, es mi compadrito, pues él es el que nos hace los diseños, por lo pronto yo creo, a ver, aquí tenemos contratos, dijera un amigo, de aquí hasta el 2050. O sea que se está luciendo aquí el amigo con sus vestuarios, la verdad es que hace un buen trabajo, pero díganme amigos, ¿qué significa el nombre de La Clica? Es muy importante saber eso, a ver, díganle a la gente, ¿qué significa La Clica? ¿Quién le puso La Clica? Ahí está mi canalito que fue el que nos bautizó con el nombre de La Clica alterada, a ver, diles por qué canal. Pues mira, el nombre de La Clica, pues ya viene, bueno quizás, quizás nos oímos medio sacaba, pero viene ya del otro lado, pues con mucha gente que se junta, digamos, ahí en barrios, no digamos, o sea por eso, yo lo escuché pues con los grandes amigos de Los Inquietos, en muchas canciones, muchas promociones que ellos hacían, digo desde ahí yo lo empecé a agarrar, lo investigué y todo, y pues Clica significa, tiene varios significados, ¿no? O sea, con tanto como grupos de familiares, como agrupaciones así como nosotros, como grupos de hermanos, hermanos, así bien, o sea, siempre hablar, digamos, como ahorita nosotros estamos aquí en Clica porque pues somos unos, somos un grupo de amigos, es lo que significa Clica y pues alterada por el ritmo que traemos así muy cachondón, muy muy, muy movidito, así, diría mi hermanito muy, muy movidito como anoche, pues, es lo que significa. Ya los vi ahorita que fueron a aniversar con la canción y la verdad es que sí están muy movidos, ¿eh? Muy padre esos temas, claro, cuéntenos por ahí qué es lo que están promocionando, estamos viendo que en las redes sociales estuvimos por ahí investigando y andamos viendo que andan por todos lados promocionando sus temas, el tema que interpretaron hace rato estuvo muy padre, cuéntenle a la gente qué es lo que va a estar próximamente por ahí viendo de la Clica, lo más nuevo. Pues este, mira, mira, este, mi hermanito Domingo, lo que ahorita estamos, vamos a promocionar, bueno, ya está, ya está en las redes sociales, en YouTube, ahí se los encargamos gente bonita a todo nuestro público, a nuestros fans de veras, que en serio, muchas gracias, muchas gracias, se los encargamos, ya está el video oficial, cuando mire las estrellas se llama el tema, más adelantito se los vamos a presentar, en serio, en serio, está muy padre, está muy padre, la canción está muy bonita, la historia que le pusimos, de veras, de veras que nosotros lo pusimos con mucho empeño, con mucho cariño y esperando que ese apoyo que ustedes nos brindan sea, sea, aún más grande, vienen, vienen algunos temas, unos correditos ahí, que pues ahí se los encargamos, temas inéditos, inéditos, el tema que les promocionamos apenas ahorita, el que nos escucharon, es uno de los temas, es el último tema, se llama, ahora que no estás conmigo, ahí se los encargamos, en serio, vienen muy padres, chequenlo, ya más adelante, ya vamos a empezar a trabajar en algunos otros videos, y videos oficiales ya de los temas que tenemos ahí, de los inéditos, gracias, gracias a las personas que nos apoyan, en serio, vienen muy padres, se los encargamos, todo, 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 todo lo que viene en los proyectos, son gracias a ustedes, público hermoso, gracias a ustedes que nos imitan de ver a Samir, a ustedes porque nos dan la primicia de presentar su material aquí en este programa, miren las estrellas, sí, aquí en Estrellas Musicales, pero oigan, díganme, ¿cuáles son sus redes sociales para que la gente entre a buscarlos y les dé me gusta, para que sigan apoyando a este tema? Pues yo pienso que principalmente es el Face, Face de la click alterada, tenemos también por ahí el canal de YouTube, que también apenas lo estamos arreglando para ponerle igual ya la click alterada, para que ustedes pueden visitarnos, ahí a través del Face, en la click oficial también pueden ver y checar los lugares donde nos vamos a estar presentando, de la banda, bueno, por ahí en las redes sociales, en el Face pueden ver nuestras presentaciones, sí, por ahí hemos estado las presentaciones de la click alterada. Pues qué padre muchachos, van a empezar el año con los grandes, Lupillo Rivera. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, de verdad que pues vamos a, pues nosotros nada más estamos echándole las ganas que el público nos exige porque ya es parte de ustedes, nosotros sin ustedes, sin el apoyo de ustedes, crema que creo que no sería lo que se está logrando y gracias, ahí estamos ya iniciando. Oye, Glambos, yo creo que va a ser doble patadita porque por ahí también están aquí estando en materiales. o sea que yo soy la culpable de darles la patada de la suerte, algo que si no tienen suerte no me van a echar a mí la culpa, ¿eh? Todo depende de la patada, dependiendo de la fuerza es la suerte que tienen, así es que no se vale con todo. Eso me pongo las notas de punto. Ustedes saben si la piden tranquilita o con todo, ¿qué tanto éxito quieren? Mucho, pues a manera que no vaya a doler mucho nomás. Bueno chicos, pues vámonos a otra música, ¿qué les parece? Sí, pues vamos a presentarles un tema que igual grabamos un pequeño videoclip igual y nos siguen apoyando ya, hay bastantísimas visitas en YouTube, aquí en la voz del más enamorado de la clica alterada, mi carnal, el Durango en el acordeón, porque también él le ha hecho un chico de sentimiento, pues hay, vamos a ir a ver este tema, se llama Loco por ti, es un covercito de nuestro amigo Marco Antonio Celis, pero vienen unos aglos bien bonitos, ahí se los encargamos. Al estilo de... La pica alterada. La pica alterada. Loco por ti, amada, estoy algo de ver este tema, al estilo de lo que imagina. Y me imaginará Y siempre que pasas junto a mi Y me olvidará Esta loca se a punto de hablar Pero no sé qué puedes pensar Cuatro y diez mil años Y yo, 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 yo Y me olvidará Y yo, 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 yo Y me olvidará Y yo, 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 yo No sé dónde voy a chiscar No estoy bien aquí de ningún lugar Estoy en input Y yo como se robo Un brindle No sé si vivo sin ser Hoy, estoy con el amor de mí, no sé cómo puedo desistir. Y sueltas aquí a todos. 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 doloroso todo esto sacrificar el tiempo de nuestras familias porque bueno todos los que estamos de este lado pues todos tenemos familias y de verdad pues yo yo quiero hacer unas disculpotas para ellos para nuestras esposas a nuestros hijos en aquí en la palabra de ellos de verdad porque pues sinceramente no las fechas más importantes son las que nunca nunca hasta ahorita hemos podido estar pero eso no quiere decir que no los llevemos aquí y digo hay otras ocasiones pero pues el sacrificio muy grande pero el costo va a ser bien pagado y ustedes lo van a ver familias y seres queridos verdad que sí pues un abrazo a sus familias de ustedes que la verdad pues ellos se tienen que sacrificar por el bien de la familia apóyanos por favor en casita para que ellos sigan disfrutando de este sueño que es la música qué te parece si vamos a escuchar otro tema o si el tema de aquí que nos va a interpretar otro tema chicos que nos van a presentar la nueva discografía de una vez de cómo se llama el disco que es cuando miren las estrellas vamos a interpretar a interpretar ese temita ahora es el tema de cuando miren las estrellas ellos son la clica alterada no 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 ¡Gracias! 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 La pasan aquí súper bien. La verdad Claudia que estos temas que nos han interpretado amigos de La Clique Alterada son unos temas muy padres, la gente pues ya está por ahí reportando pidiéndonos de dónde los podemos encontrar dónde los pueden contactar para cualquier evento. Cuéntenle a la gente dónde pueden estar en contacto con ustedes. Ahora sí, como decíamos, a través de las redes sociales a través del Face, a través de a ver si les voy a pasar los números de teléfono que sería el 57 87 40 56 o al celular 55 39 62 20 39 por ahí estamos para servirles. Oiga, yo quiero hacerle una pregunta aquí a este muchacho. ¿Cómo se llama el instrumento que tú ejecutas? La tuba. Oye, ¿y no terminas con dolor de panza después de ver? No, ya me acostumbré. Aparte siento que esta cosa pesa mucho. Más o menos. ¿Como cuántos kilos aproximadamente, Dani? Pues, no sé, ahora sí que como unos 20, yo digo, menos o más. Creo que la mitad de lo que tú pesas. Aprovecha más la tuba que yo. Creo que sí, pesa más la tuba que yo. No, lo que pasa es que aprovechamos como es el más flaquito para que no se lo lleve el viento luego cuando hace mucho aire. Por eso le dimos ese instrumento. Porque se agarre fuerte. Sí, sí. Oye, pero ¿qué pulmones haces esta idea? Porque me quedé tratando. Sí, también se cansa uno. ¿Qué te dices que hacer ejercicios con glúditos primero antes de... No. Las muchachas le ayudaron, las muchachas le ayudaron a... como el... de los primeros auxilios. A ver, yo te voy a ayudar y... Respiración de boca a boca. Por ahí cuenta que acá Cheche estuvo prestándose para los ejercicios, dándole respiración de boca a la boca. Fue el que le ayudó a ensayar. ¿Algún mensaje, Cheche, que le quiera decir a la gente por acá Cheche, anda baile y baile aquí con la clica? Pues yo nada más, este... El mensaje que les doy nada más es que nos apoyen nada más. O sea que sea... un gusto... Para nosotros es un gusto servirles, este... permitirles la música para todo el público. Saludos para todo Tulpe, Canta Clara. Bueno, así que de todos... el mundo que nos está viendo. Sí, este programa lo ve todo todo México. La verdad es que es muy importante que por ahí expresen al público que lo sigue. El cariño que también ustedes le tienen en cada presentación. Sabemos que se entregan siempre al 100%. Y bueno, por ahí, ¿algún otro mensaje que quieran mandar por ahí para la familia, la esposa, la novia, la amante, la que quiera conquistar? Aprovecha aquí para mandarle un saludo. Carnal, no digas eso porque ves que las mujeres nos van a... ya no nos van a dejar salir, ¿eh? No, pues ya. ¿Esto es testigo, Clau? Sí, claro. De que van a tener las maletas afuera de casa. Es parte del show, diría mi hermanito de Cesarín. Es parte del show, vieja. No te vayas enojar. Por acá mi amigo de la batería que ya habla y habla mucho. A ver, cuéntanos algo, amigo. Pues nada, nada más. Solamente que agradecerle a toda la gente, a todo el público. Ahora sí que a todos los que nos están viendo ahorita. Especialmente a ustedes que nos invitaron. Muchas gracias. Y pues, de parte de su amigo Jorge, el lagarto. Todos me desconocen como el lagarto. Muchas gracias que nos apoyan. ¿Pero por qué el lagarto? Al menos le dijeron por qué le decían lagarto. Claro, lo que pasa es que en un principio me decían coco. Coco. Espantaban los niños o por qué. Coco. Algo así. Fue evolucionando como es aquí el amigo. Una transformación radical. Un Pokémon por ahí. ¿De agua o de tierra? Es más como de agua porque se lo pasen del agua. ¿No es cierto? Sí, yo creo que sí. Bueno, chicos, pues estamos llegando al final de este programa. Espero que se hayan sentido bien a gusto porque yo me la pasé muy bien con ustedes. Contigo, amigo Domingo. Claro, un gusto estar compartiendo por aquí. Es la primera vez que me toca hacer esto. Quiero mandar por ahí un gran saludo a toda la gente que nos está viendo. Especial por ahí al señor, al profesor Felipe Gutiérrez que me permitió estar por acá con Clau. Muchísimas gracias por la invitación. A los amigos de La Clica principalmente que están con nosotros compartiendo su música. Gracias, gracias. Y por ahí también a toda la gente que está en las cámaras, el público que nos acompaña en esta tarde. El aplauso para el público. Venga. Chicos, no se olviden que les toque su patada de la buena suerte. Así es que que pase el primero. Sí, que vayan pasando o se vayan formando. Como quieran. Yo digo que se forman. Así como están ya. Mira, así a la vez. Pasamos para que no duela tanto. Pero nada más que se den vueltas y pase Clau uno por uno. Mira, ¡pum! Pero es que yo tengo mejor tindo con la derecha. Entonces, ¿de lo que tenga que andar un pasito adelante, amigo? Muy bien. Un paso para adelante. Nexi, bueno, no te escondas. Recuerda que mientras más fuerte la patada es mayor el éxito. Clau, entonces valora mucho eso. Lojitos y cooperando, chicos, ¿eh? Pero primero a mi hermanito porque usted es al... ¿Por qué no está? Para que se sienta menos. Amigo, ahí está. Qué oportunada me siento desde... ¿Quién te dé la patada de la buena suerte como conductor en los próximos programas? Pues sí, solo te hago este... Mi papi, que recuerde que yo no quiero ser tanto conductor. Pero cuando tengas tiempo libre como voy, amigo. Es un gustazo. Me lo pasé súper bien. conduciendo el programa contigo. Muchísimas gracias. Yo también. Es algo nuevo, pero mira, estoy muy contento de estar con ustedes. Como todos profesionales. Es que vamos por la patada. Vamos a cerrar los ojitos para que no se sientan... Sí, los ojos. A ver, vamos a poner la mano para que aquí te vaya a pasar hasta acá. Sí, yo lo hago. ¡Una, dos, tres! ¡Bravo! Ahora sí va la patada de adeveras. Esta fue un palis. Esta la va a ser un poco calentada. Ya se va un poco calentada. Ahora sí va la adeveras. Ahora sí va la adeveras. Se las deja en panejas. Empezamos con mi gran amigo, Danny, que es el tubero. ¿Quiere cambiar? Que le den la patada de la tuba. ¿No importa que se oye? Nada le importa. Empezamos con Danny. Y cooperando. ¡Bravo, Danny! ¿Qué sigue? Johnny Walker. ¡Ay, qué gusto! Durango. Aguas, porque este es lagarto. Mira que yo no jugaba fútbol de niña y creo que estoy dándole en el centro. Donde las arañas se han sumido. ¡El último! ¡El pilón! ¡El bailarín! ¡Con todo! ¡Eso! Chicos, es que tengan mucho éxito en su carrera. Nos la pasamos muy bien con ustedes. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado desde sus hogares. Muchísimas gracias. Síganlo pasando súper bien. Ellos son la clica alterada, mi amiga Clau y un servidor. Así es que síganos viendo. Clau, ¿qué días nos van a estar viendo? Ya lo saben, tenemos una cita todos los martes. Pásenla muy bien y vámonos a comer ahora sí porque ya es hambre. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!